Quiero pedir los actas para revisar los bien, pues, ¿no? Podemos también hacer, hacerte llegar los estudios que hemos hecho sobre el tema, la parte del desarrollo jurídico, todo esto que hemos hecho. Pero aquí estamos hablando, digo, o sea, el tema, a mí me preocupa, es, o yo, o sea, Petroecuador está alineado con el tema, me imagino, ¿no? Porque tal no Raúl es. Se puede esperar. Yo lo que pensaría es que Raúl, o sea, yo no me pongo a la idea de que Petroecuador plantee una demanda de nulidad del acta de ejecución de las obras, conjuntamente con la Procuraduría. Lo que pasa es que no lo veo muy sustentable el tema. Claro, jurídicamente tenemos el problema de la prescripción. ¿Por qué están filmando? Ah, les cuento la historia, la historia es... ¿Por qué están filmando? Me parece totalmente procedente. Perdóneme, que lo diga de esa manera. A ver, perdóneme.